Con la compañía de la Alcaldía Municipal de Zipaquirá, la Gobernación de Cundinamarca, el Ejército Nacional y la Policía Nacional, se llevó a cabo la Jornada Integral de Servicios Gratuitos en el Barrio San Miguel. Veamos de qué se trató esta actividad. Tenemos lo que es la Jornada de Apoyo al Desarrollo. Dentro de la Jornada de Apoyo al Desarrollo, tenemos la atención con más de 30 profesionales en temas de salud. Vamos a atender unas 500 personas de escasos recursos, como también el apoyo en la jornada de vacunación a los animales domésticos, recreación para los niños, lúdica. Bueno, ha sido muy interesante y la entrega de regalos, de múltiples regalos, mercados a los adultos mayores, a las madres gestantes, al colegio también, elementos deportivos, a la Junta de Acción Comunal también. Bueno, hemos hecho una jornada muy linda con la participación del comandante de la decimatercera brigada del Ejército, el General Rodríguez, que es nacido aquí en Zipaquirá, el General Guatibonza, la Policía, también la Fuerza Aérea y el señor Alcalde Municipal y todos los concejales. Y bueno, ha sido muy interesante la Junta de Acción Comunal. Gobernador, un mensaje para Zipaquirá, que alcanzó el nivel más alto del índice sintético de calidad. Bueno, yo quiero, como lo dije en mi intervención, felicitar al señor Alcalde, a toda la comunidad educativa de Zipaquirá, por ser el primer municipio del país en calidad de la educativa, con un índice sintético de calidad de 6.69, muy cerca ya de lograr los objetivos del año 2025. Y compartir también con ustedes que Cundinamarca es el primer departamento del país como departamento también en calidad de la educación, con el índice sintético de calidad más alto, después de nosotros sigue Santander y Boyacá. Estamos muy contentos también con este trabajo conjunto con Zipaquirá y Cundinamarca. Eso representa una alegría muy grande, pero también retos importantes hacia el futuro inmediato, ¿no? Sí, lo que queremos es avanzar en la jornada única, jornada complementaria, construcción de más aulas, incorporación de las tecnologías a la educación, capacitación de docentes, estímulos para la educación superior, técnica, como lo estamos haciendo con el programa de 4x1 opción de vida, bueno, y articulados con el Centro de Innovación Educativa Regional, donde estamos capacitando a 4.000 docentes, ya van capacitados 1.200 en innovación y ciencia y tecnología. Bueno, es una jornada de apoyo por parte del Ejército y la Gobernación Cundinamarca, se llama Jornada de Apoyo al Desarrollo Social y es básicamente prestación de servicios de salud, recreación y deporte para los niños del barrio. ¿Por qué fue escogido el barrio para realizar esta jornada? Bueno, el Ejército Nacional viene realizando estas jornadas por todo el departamento, esta es la jornada número 13 que se hace en Zipaquirá, se escogió Zipaquirá, posteriormente el mismo Ejército hizo varias visitas a diferentes barrios en condición de vulnerabilidad que tiene Zipaquirá, entre esos estuvo San Miguel, les gustó la escuela, este sector donde tenemos un gran terreno para poder ubicar las carpas, las tarimas, todo lo que tenía y poder desarrollar conformidad a todos los temas relacionados que traen para la comunidad. ¿Cuáles son los principales beneficios que se ofrece en el día de hoy a los habitantes del sector? Bueno, pues el principal es el tema de salud, como hay muchas personas que trabajan y tienen su régimen contributivo, hay personas que ni siquiera están afiliadas al CISBEN, entonces es dirigida esta jornada para ellos, personas que tienen atención por la seguridad social y personas que no tienen ese servicio de salud, que se pueden aquí acercar para ser evaluadas, para ser analizadas los dientes, la boca, bueno, todo el tema de salud y obviamente poder ser afiliados a la EPS con vida, que es la EPS de la Gobernación de Cundinamarca. ¿Cuál es el balance que se puede hacer hasta el momento acerca del apoyo que está brindando la Gobernación de Cundinamarca, el Ejército y la Policía Nacional? Bueno, todo lo que venga para el desarrollo social es excelente, el día de ayer hubo una fiesta por parte de la banda de aquí del Ejército, una gran cantidad de gente asistió a una rumba sana, que es importante resaltarla, el día de hoy estamos en este momento presentando los avances, mientras estamos en el protocolo hay gente que está siendo atendida dentro de los consultorios para hacer la evaluación y ustedes lo ven, hay una gran cantidad de gente, es un éxito esta jornada y pues esperemos que la gente esté satisfecha con este tipo de cosas y obviamente agradecer principalmente al Ejército Nacional por traer eso. Ya estamos en la consecución de los recursos, son 600 que nos vamos a vender a consejeros. Novedades en materia de recortamiento con pie de fuerza, sobre todo particularmente para esta Semana Santa. Sí, van a llegar 800 hombres de refuerzo a Cundinamarca y una gran parte llegará a Zipaquirá. ¿También para tránsito? Sí, también porque sabemos que va a haber mucha afluencia de público por el tema de la Semana Santa, las iglesias, la Catedral de Sal, entonces vendrá mucha gente y vamos a tener un refuerzo importante. Habló usted también aquí de un tema muy importante, que desde luego usted es experto en el tema del manejo del microtráfico. Sí, hay que trabajar en combatirlo, pero también hay que prevenirlo, entonces es importante prevenir la drogadicción. ¿Y le dio usted un mensaje al alcalde de Zipaquirá y a los zipaquireños sobre ese primer lugar en materia de educación? La educación es el camino para el progreso y eso se nota. General, ¿un mensaje para los zipaquireños de confianza en sus autoridades, en su policía? Hay que trabajar de la mano con las autoridades, son un ejemplo para el país y hay que continuar de esa manera.